TUSTEPEC VIP.com Como tú lo querías ver Hola que tal a todos mis amigos de TUSTEPEC VIP Les mando un saludo Yo soy Capo Rivera Integrante del grupo La Dinastía A lo mejor, vámonos Este es el nuevo video del grupo La Dinastía Esto se llama Like Y checanos, bye Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPEC VIP.com O bien llámonos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC Oaxaca, México TUNIZAGE 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 TUNIZAGE